Hola, ¿qué tal? Teleparcios, teleparcias, ¿cómo estamos? Un día más les habla Aku Hornsos en este su canal de fútbol. Teleparcios y teleparcias, nueva fecha de la Liga Colombiana, la número 13. Y en esta oportunidad, Millonarios recibirá en el Campín de Bogotá a la América de Cali. El rojo que llega muy necesitado se enfrentará a un equipo que en los últimos tiempos no ha tenido la mejor de las suertes enfrentándolo y que por supuesto viene caminando la Liga. Viene muy bien el conjunto embajador y recibirá este América que necesita sí o sí las tres unidades. Por lo que Teleparcios, teleparcias, en esta oportunidad su servidor le estaré todo el análisis previo del compromiso. Adicionalmente las posibles nóminas de ambos conjuntos y la predicción del encuentro, por lo que les recomiendo quedarse hasta el final del video. Antes de comenzar, un like se les agradece enormemente, lo saben, su suscripción aún más. Por favor, revienten ese botón de cerro rojo que vamos rumbo por esos 2.000 primeros suscriptores. Y en la caja de los comentarios todas sus opiniones se les agradecen infinitamente. Por lo que, bueno, sin más preámbulos, comenzamos. Ya arrancamos hablando del estado de forma de ambos conjuntos. Por el lado del Vía Azul nos encontramos cuatro victorias y una derrota. Asimismo, por el lado Escarlata, una situación totalmente inversa porque es una victoria y cuatro derrotas. El azul le ha ganado a Águilas Doradas, al Atlético Huila, al Atlético Bucaramanga y al Patriotas Fútbol Club. Cuatro partidos que sí o sí tenía que ganar. Consiguió las tres unidades y bueno, pues gracias a esto es que se encuentra en la segunda posición del torneo. Peleando con Atlético Nacional, que se encuentra nada más cuatro unidades. Mientras que Jaguares de Córdoba fue su único victimario con 4 a 3 en aquel recordado encuentro en el Jaraguay. Donde los felinos fueron bastante, pero que bastante implacables de cara al arco. Mientras que por el lado Escarlata, que ha tenido compromisos más mezclados en diferentes torneos. Cayó frente a Santa Fe en la Superliga por 2 a 1. Cayó frente al Atlético Bucaramanga y frente al Jaguares por Liga. Y en la Copa Colombia frente al Deportivo Cali por 1 a 0. Mientras que, bueno, pues su única victoria fue frente al poderosísimo y ya descendidísimo Atlético Huila 1 a 0. De milagro, por supuesto. Una victoria que, bueno, pues sentó bien dentro de la afición porque se veía como un nuevo despertar del equipo. Pero pues todo lo contrario, ese partido de Superliga frente a Santa Fe la verdad es que fue bastante, pero que bastante doloroso. Y más teniendo en cuenta el primer tiempo tan excepcional que se hizo. Millonarios que, pues de la mano de Alberto Gamero sigue consolidando un proyecto finísimo. Que en esta liga la verdad es que ha estado paseándose por los estadios del país. Y no solo eso, sino que ha demostrado muy buen fútbol. Llegando inclusive a poner dos jugadores en la pasada convocatoria de la Selección Colombia. Mientras que en América de Cali, de la mano del míster, la verdad es que no ha encontrado el juego. Sus rotaciones han sido bastante, pero que bastante tristes. Sobre todo, bueno, pues teniendo en cuenta los resultados que se han presenciado. Y cómo se han dado las primeras partes en relación a los segundos tiempos del equipo. Unos primeros tiempos bestiales, espectaculares, digno de equipos del Osorio que conocemos. Tricampeón de la liga colombiana, llegando octavos de final de una Copa del Mundo. Pero en el segundo tiempo empieza a mover jugadores. Y esto la verdad es que sienta muy mal dentro del vestuario. No solo eso, sino que bueno, pues en las caras de los jugadores. A veces en las transmisiones de WinSports se ve. Y esto ha hecho, ya ha generado mucho malestar. Por lo que Teleparceros, Teleparceras son dos equipos, insisto, que vienen muy, muy diferente. Y que se jugarán en esta oportunidad un clásico que sobre el papel pinta bastante disparejo. Hablando ahora de las nóminas de ambos conjuntos, Teleparceros, Teleparceras. Por el lado azul nos encontraríamos a Cristian Vargas en portería. Román, Ginás, Murillo y Perlaza en la línea defensiva. En el centro del campo, Daniel Ruiz y Macalester Silva en los costados. O tirados a unas bandas, Giraldo y Vega en el centro. En la zona de la media punta nos encontraríamos al joven Mojica. Y en la delantera al killer Fernando Uribe. Una nómina muy pesada la que tiene el conjunto embajador. Que ha tenido muy buena presencia, por supuesto, en su zona defensiva. En esta oportunidad no contará con Cristian Vargas. Cristian Vargas no, sino Juan Pablo Vargas, perdón. El jugador costarricense, ya que se encuentra con la selección tica. Y bueno, pues en líneas generales es una nómina que cuenta muy buen balance. En el centro del campo, por supuesto, jugadores como Giraldo y Vega. Que han sostenido muy bien el juego defensivo y ofensivo adicionalmente del azul. Y un Fernando Uribe que sigue dulce con el gol en esta segunda temporada, entre comillas, con el azul. Por lo que, bueno, la verdad es que esto se presume como un paseo futbolístico en el campín. Mientras que por el lado rojo nos encontramos a Diego Novoa en portería. Arrieta por la lateral derecha. Quiñones lateral izquierdo. Pablo Ortiz, Pablito Ortiz en la zona defensiva junto con Palacios en el centro del campo. Luis Paz y Carlos Sierra un poco más retrasados. Y en la zona de box to box a larga angulo. Para encontrarnos finalmente en punta a batalla. Deiner y Adrián Show Ramos. Sabemos que el míster es bastante predecible. Esto es una nómina que, por supuesto, es predictiva más que realista. Por supuesto, porque pegarle una nómina de Osorio, la verdad, es igual que ganarse un baloto. Y, bueno, pues en esta oportunidad sabemos que Graterol no está por su convocatoria con la vino tinto. Adicionalmente, Adrián Ramos, por ejemplo, que se encontraba en la Clínica del América. Bueno, pues se comenta y se rumorea que el jugador ya está a punto para estar en este partido. Y jugadores como Lucumí, bueno, pues no ha tenido una muy buena presencia, ni muchísimo menos. El señor Mauricio Gómez, que la verdad es que sigue dando un poco de sida en el terreno de juego. Esperemos que, bueno, batalla, que ha tenido muy buenas titularidades, como, por ejemplo, en sus partidos frente a Deportivo Cali. Y frente al conjunto del Independiente Santa Fe en la capital de la República, en el partido por liga. Esperamos que se mantenga en un buen nivel este joven jugador, que ha recibido bastante confianza por parte del míster Juan Carlos Osorio. Y de Iner Quiñones, que a pesar de ser discutido por algunas veces que ha sido bastante irregular, es el punto más alto de este equipo, sin duda alguna. Por lo que, teleparseos, teleparseas, estas serían las nóminas de ambos equipos, predictivas, insisto. Y ahora hablamos de la predicción, el marcador posible, el que yo doy para este partido. Para mí, Millonario se llevaría la victoria por tres goles a uno. ¿Por qué razón? Es un equipo que está demostrando que en la liga, la verdad es que está muy, muy bien a un altísimo nivel. Y que adicionalmente ha sido bastante, bastante regular en todas sus presentaciones, mostrándonos el mismo juego, tanto defensivo como ofensivo, a excepción, bueno, pues ese partido frente al Jaguar es donde las cosas no le salieron tan bien. Pero que sabemos que un pinchazo, obviamente, se puede dar porque no es un equipo perfecto. Sigue en racha, en muy buena racha. Mientras que la América de Cali, en una sinergia bastante, bastante negativa, sigue deslumbrando con sus pésimas decisiones tácticas, por supuesto. Y adicionalmente que el juego no acompaña el nivel de sus jugadores, también es bastante, bastante nefasto. Y el fondo de armario, la verdad es que está muy, pero muy mal estado, en muy mal estado. Por lo que, teleparcios, teleparcias, esta es mi predicción. Les agradezco la suya en la caja de los comentarios. Un like se les agradece enormemente a los fans si les ha gustado este análisis. Y bueno, no siendo más, yo me despido. Chau, chau, teleparcios y teleparceras.